La verdadera historia de la Navidad Negra de Pasto. Puede sonar algo extraño después de casi dos siglos, pero en cierto momento indígenas, negros y mestizos colonizados del sur de Colombia y los llamados realistas, es decir, defensores de la monarquía española, tuvieron un enemigo en común, Simón Bolívar. Y esa confrontación terminó en una matanza que hasta el día de hoy se recuerda en la ciudad de Pasto, Colombia, a pocas horas de la frontera colombiana con Ecuador. Empezó el 24 de diciembre de 1822 y se le conoce como la Navidad Negra, cuando casi 500 pobladores del lugar fueron asesinados y más de mil resultaron reclutados o expulsados de sus hogares y su ciudad. Si eres nuevo viendo uno de mis videos, quiero solicitar tu apoyo suscribiéndote y haciendo clic en la campanita para que no te pierdas las notificaciones de este canal. Mi nombre es Cristian y esta es la verdadera historia de la Navidad Negra de Pasto. Los días de horror que vivió la población fueron obra de tropas patriotas o republicanas bajo el mando del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre y por órdenes directas de Bolívar. Para el historiador Felipe Arias, se trata de un episodio de violencia que no ocurrió en ninguna otra parte de Nueva Granada, territorio que después de las independencias se convertiría en Colombia y por eso quedó dentro de la identidad cultural del pueblo pastuso. No era un secreto en la segunda década del siglo XIX que algunos territorios del sur del virreinato de Nueva Granada se oponían a los esfuerzos para que prevaleciera la causa republicana e independentista. Es más, Pasto no solo era fiel al bando realista, defendía con determinación al rey español y a la religión católica. Aquellas simpatías, sumada a la característica montañosa de la región, llevaron a que tropas alienadas a la corona española se parapetaran allí ante el asedio y las victorias de los patriotas en los alrededores. Por si fuera poco, milicias de pobladores locales asestaron algunos golpes a las fuerzas republicanas durante las mantallas independentistas. Bolívar sabía bien qué Pasto y la difícil geografía que la rodeaba era un escollo complejo para sus intenciones de llevar su campaña hacia las poblaciones debajo de la línea del Ecuador. Bolívar había logrado la capitulación de los realistas de Pasto en la primera mitad de 1822, pero no contaba con el levantamiento de Agualongo y del coronel hispanista Benito Boves. Su rebelión en forma de guerrillas y milicias llegó a poner en aprietos a las tropas patriotas, pero los refuerzos republicanos no tardaron en llegar. El mariscal de Ayacucho, quien triunfaba y se convertía en el referente de la independencia de Ecuador, fue convocado para llevar a sus tropas a la zona. Las continuas victorias militares dirigidas por Antonio José de Sucre dejaron a Pasto casi sin defensas y a puertas de una pesadilla que empezaría en la víspera de la Navidad. Noche mala en vez de Nochebuena. Fue para la Pasto realista la del 24 de diciembre de 1822. Casa por casa, la ciudad fue tomada por los patriotas. Los guerrilleros caían por docenas cada minuto. Relata el proyecto Señal Memoria de la red de medios públicos colombianos. El portal que rescató narraciones históricas sobre el episodio Hechas el siglo pasado, rememora que los pastuzos comenzaban a rendirse, pero la tropa republicana no tuvo piedad. Era la guerra a muerte. Se vengaron implacablemente. Unos rendidos, otros heridos. Todos fueron muertos. Familias enteras desaparecieron. Continúa el relato de la serie Colombia ayer, Colombia hoy, presentado en radio en 1970. Penetraron a caballo a la iglesia de San Francisco y ultimaron a todos los asilados, incluyendo mujeres y niños. Bolívar llegó el 2 de enero de 1823. Las muertes y saqueos no fueron suficientes, sino que a cientos los reclutaron para las campañas libertadoras en Perú y a otros los expulsaron a los territorios de Cuenca o Quito. Diferentes historiadores señalan que la ruptura de la capitulación de principios de 1822 fue la excusa de Bolívar para aniquilar la rebeldía pastusa. Incluso reseñas señalan que el libertador tomó todas decisiones, como los confinamientos y reclutamientos masivos para que la Navidad negra no fuera recordada nunca más en Colombia. Si ese era en realidad su deseo, no se cumplió. Cuando entraron los rifles, el batallón comandado por Sucre se llamaba rifles. Es la frase con la que se recordó durante décadas al episodio que empezó en esa noche buena de 1822. Una Navidad en pasto que nunca se olvidará. Y tú, cuéntame en los comentarios si conocías lo sucedió en la Navidad negra de pasto o deja los datos que conoces y te parecen la berraquera. Quiero agradecerte por llegar hasta aquí. Si quieres apoyar este proyecto no olvides dar like y compartir con todos tus amigos para que todos conozcan la Navidad negra de pasto. Y si además quieres conocer el iceberg de Simón Bolívar te dejo el link en la descripción del video. Mi nombre es Cristian, gracias y nos vemos. Gracias.